Solo aquel Yo sé que tú estás con él Y no relojas Palabras que sé, tal vez Y un beso para darte alegría Y enseñó que queremos Y no relojas Especimientos En corazón se Que solo buscamos Y no relojas Vamos a estar A la vida Quiero olvidar de que sufrir por mí Es difícil olvidarte si no estás ¿Aguien? ¿Tú estás aquí? Solo aquí, pésame Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que deseen Tal vez y un beso para darte a ti Y sueño que quemó Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si no estás Porque olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si no estás ¿Aguien? ¿Tú estás aquí? Sí, sí, sí Un corazón sincero Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Y es difícil olvidarte si tú estás Quiero olvidar lo que he sufrido por ti Y es difícil olvidarte si tú estás Oh, tú estás aquí Tú estás aquí Oh, tú estás aquí Oh, tú estás aquí Gracias, Diego Venga la próxima Muchas gracias Gracias a todos Voy a la noche 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 Voy a la noche